Hola a todos, en este video voy a grabar un problema de dinámica aplicada al movimiento circular. Se trata de un vehículo de montaña rusa que se encuentra en una pista tal como ustedes la ven ahí, una pista curvilínea. Entonces vamos a ir agregando un poco los datos que están involucrados en el problema. Nos dicen que la masa total del vehículo es 500 kilogramos. Eso nos va a ayudar a determinar cuáles son las características del movimiento que vamos a tener aquí. Nos dicen que la velocidad cuando pasa por el punto A, o la rapidez en este caso, es de 20 metros por segundo. Y el punto A obviamente se encuentra en una trayectoria circular cuyo radio es 10 metros. Adicional a eso, me dicen cuánto es, dadas esas condiciones, la normal o la fuerza, la magnitud de la fuerza ejercida por la pista sobre el vehículo. En este caso es la normal. Esa es la fuerza que ejerce la pista sobre el vehículo. Además nos dicen que cuando se encuentra por el punto B, cuál vendría a ser esa velocidad máxima que podría tener el vehículo. Conociendo obviamente que el radio de esa pista circular es 15 metros. Para poder resolver el problema, vamos a dividir el problema tanto en la parte A como en la parte B. Para la parte A deberíamos, si hacemos un acercamiento, esta vendría a ser la pista circular. En la parte baja del punto A, el objeto podría ser descrito como un bloque sin ningún problema. Y si hacemos el diagrama de cuerpo libre de este objeto, deberíamos tener el peso vertical hacia abajo, siempre vertical hacia abajo el peso. Y la normal perpendicular a la superficie de contacto. La superficie de contacto es esta línea inferior. Entonces aquí debería ser la normal. En este punto, la fuerza que ejerce la superficie de contacto sobre el vehículo es la normal. Por lo tanto, deberíamos aplicar leyes de Newton. Aplicadas al movimiento circular. Y diríamos de la siguiente forma. La sumatoria de fuerzas. En este caso voy a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y. Como hay una trayectoria circular, debería ser igual a masa por aceleración centrípeta. Y siempre se recomienda asignar como positivo hacia el centro de la trayectoria circular. En este caso sería hacia arriba. Se haría la normal menos el peso. La normal va hacia arriba positivo. El peso hacia abajo va como negativo. Encontré mi sistema de referencia. Esto es igual a masa por aceleración centrípeta. Obviamente en el punto A. La velocidad, aceleración centrípeta en el punto A sería velocidad en al cuadrado. Dividido para el radio en el punto A. Reemplazando los valores o despejando en este caso la normal. La normal quedaría igual a la masa. Por la velocidad en el punto A al cuadrado. Sobre el radio. Y eso tendría que sumarle el peso que está restando. Pasa al otro lado como positivo. Que es masa por gravedad. Sacando factor común. La masa quedaría M. Que multiplica a. La velocidad en A al cuadrado. Sobre el radio. Más la gravedad. Todos los valores los conocemos. Y por lo tanto lo único que debería hacer ahora es reemplazar. Esos valores. Y esto nos da un valor de 25.000. Newton. La fuerza que ejerce la superficie sobre el vehículo. Vendría a ser 25.000 Newton. Y esto vendría a estar dado por literal A. De la misma forma para hacer la rapidez máxima que puede tener el vehículo en el punto B. Entonces hacemos un acercamiento. Y quedaría algo como este. El vehículo debería encontrarse en la parte superior. Al punto B. En el diagrama de cuerpo libre deberíamos graficar siempre el peso vertical hacia abajo. La normal perpendicular a la superficie de contacto. En este caso la superficie de contacto. Ejerce una fuerza hacia arriba. Y planteamos nuevamente la sumatoria de fuerzas en Y. Esto es igual a masa por, como es una trayectoria circular, aceleración centrípeta. Positivo hacia adelante, siempre positivo hacia el centro de la trayectoria circular, que vendría a ser hacia abajo en este caso. Y aquí debemos recordar algo importante. En el diagrama de cuerpo libre, si bien tengo el normal y el peso, me preguntan cuál es la rapidez máxima para todavía permanecer sobre la pista. Entonces, en este caso lo que me están diciendo es que el valor máximo que puede tener la rapidez, para que todavía pueda permanecer en la pista, sería el límite en el que se despega el bloque de la superficie. En el momento en que se despega la superficie, se dice que la normal se aproxima a cero. Justamente en ese instante sería la velocidad máxima. Y la única fuerza que estaría actuando en el diagrama de cuerpo libre vendría a ser el peso vertical hacia abajo. Tenemos aquí peso, es igual a masa por aceleración centrípeta. Está en el punto B, entonces sería velocidad en el punto B al cuadrado sobre el radio. O rapidez, porque estaríamos reemplazando únicamente la magnitud. Lo que haría masa por gravedad, igual a masa por rapidez en el punto B al cuadrado dividido por el radio. De aquí podríamos simplificar la masa. Y quedaría que la rapidez en el punto B, la rapidez máxima en el punto B, no sería nada más que la raíz. Deje por el radio. De tal forma que la rapidez en el punto B, estaría dada por 12.24 metros sobre segundo. Y esta sería una de las aplicaciones de las leyes de Newton en el movimiento circular. Eso sería todo.